para la agencia de noticias de ERF y para el sitio elmunicipal.com.ar vamos a charlar con Luciano Orellano que integra el foro por la recuperación del Paraná. Luciano Andrés Batistela te saluda muchas gracias por esta entrevista gracias a vos bueno lo que nos llegaba hoy es que iban a realizar una marcha justamente frente a la bolsa de comercio de Rosario por lo que están alertando que es la reprivatización del Paraná de parte del gobierno de Javier Miley. Vamos por partes. ¿Por qué frente a la bolsa de comercio Luciano? Bueno la bolsa de comercio digamos sintetiza si se quiere hablar del modelo no solo de la Argentina sino de América del Sur en la usina y el soporte técnico, científico tecnológico digamos son los que diseñan el modelo agroexportador de América del Sur en materia y además que contempla esta bolsa después de la de Chicago si bien es una bolsa satélite en un sentido pero después de Chicago es una de las bolsas más importantes y además en una América Latina donde la matriz productiva es la soja es decir la proteína del siglo XXI que representa bueno en saldos portables ha superado a los Estados Unidos como cuenca de plata bueno es decir el modelo el modelo que se corrió hasta el Amazonas el tecnológico todo lo que es capital intensivo en materia de soberanía de comercio si condensan esa bolsa o la cámara de puertos privados y comerciales nosotros hemos hecho un trabajo sobre la enorme significación cuando tocamos el tema Vicentín no es cierto que tuvo que ver con su presidente Alberto Paduán bueno que presidía la bolsa de comercio es un centro financiero de comercio y ahí aquí se está realizando digamos un encuentro de enorme significación al señor intendente de la ciudad de Rosario Pablo Haskin bueno el señor gobernador Pultuaro están Pablo Cirilli que es el subsecretario de vías navegables del canal Troncal no es cierto Paraguay Paraná y otros actores de enorme importancia y para tener una dimensión de lo que estamos hablando ahí circulan 110 millones de toneladas todos los años 6.000 buques de ultramar recordamos siempre estos datos porque para tener una envergadura de lo que estamos hablando 2.400 barcazas 10 millones de camiones que llegan a este embudo de América del Sur ¿no? es decir tanto en lo fluvial como en lo todo lo que tiene que ver tanto a nivel de estos 6.000 buques de ultramar de 45.000 de 60.000 toneladas que están llegando en este momento entonces tiene enorme significación este encuentro y nosotros más que una una propuesta lo que fuimos a hacer ahí hicimos una muestra una muestra soberana en materia de los son denuncias o declinación de nuestra soberanía y sobre de propuesta es decir a ver por un lado tenemos que decir que el único barco que tenemos es el monumento nacional a la bandera ¿no? que es un barco es una nave que lo queremos que los amamos que nos representa a todos los argentinos santavecinos rosarinos a los pueblos litorales es un barco pero por nuestras aguas no hay un solo barco argentino es decir la Argentina este es el décimo octavo congreso pero la soberanía no se proclama se ejerce entonces son encuentros o congresos fluviales que están a miles de kilómetros no que nada tienen que ver con la Argentina en el sentido de que no hay un tripulante un buque de ultramal fabricado aquí una barcaza un remolcador ¿no? entonces nosotros ahí llevamos una propuesta en el sentido que se pueden crear 200.000 puestos de trabajo en materia de industria naval y que eso lo podríamos transformar en casi una visión la Argentina sale con soberanía a fabricar barcos y es una industria que se puede se puede financiar la Argentina todos los años en el ARA esos son son 7.000 millones son fugas de dólares todas las industrias navales del mundo se sostentan sobre la base del flete la Argentina podría tener 3.500 millones de dólares todos los años para ¿no es cierto? para para financiar su industria naval es decir hoy por ejemplo estamos frente a un conflicto que es el de Asindar el acero madre de todas las industrias pero no es solo Asindar sino que además hay 55 pequeñas y medianas empresas que están digamos atadas a este futuro y estamos frente a suspensiones despidos es decir entonces Argentina le proponemos crear estos 200.000 empleos en la industria naval tenemos de donde financiarlo podemos producir barcos barcazas remolcadores para fluidos sólidos ¿no? y esto y lo que decimos es que es totalmente posible ¿por qué no tener nuestra línea fluvial marítima argentina o santa fecina? así que esto nos duele hasta el alma de que mientras tenemos una pobreza tremenda es decir la desocupación de carácter estructural sobre todo en otros pibes y en otras pibas ni hablar aquí en la ciudad de Rosario una ciudad que la queremos que la amamos pero que nos duele hasta el hueso y tenemos que llenar las universidades las ingenierías navales las escuelas navales la argentina tiene una salida hay que crear 7 o 8 millones de puestos de trabajo industrial y eso lo vas a encontrar en el río ¿no? si tenés el control del comercio y soberanía vas a tener moneda si tenés moneda fuerte tenés crédito si tenés crédito si ejercemos la soberanía sobre el pete tenemos los fondos para la industria naval ¿no? entonces ¿cuál es el plan de sustentabilidad que está planteado? Ninguno acá la única lo que hay es una así que estuvimos digamos haciendo esta muestra ¿no? interpelando los rosarinos y sobre todo proponiendo claro sin embargo bueno y lamentablemente Luciano por lo que uno ve ahora en la votación de la ley base con el artículo del RIGI del régimen de incentivo a las grandes inversiones más todas las políticas que vienen realizando el gobierno nacional desde que asumió el sentido parece ir al contrario de lo que vos nos estás proponiendo y que sería una salida para la falta de empleo registrado sin embargo lo que dice el gobierno es que quieren ir por el lado de la extranjerización total si si el gobierno quiere seguir digamos avanzando el gobierno en su alianza estratégica con los ingleses de los Estados Unidos ¿no es cierto? bueno con el estado sionista de Israel ¿no? vos sabés que toda la colectividad Julia rechaza al gobierno los crímenes más espantosos ¿no? que se está viviendo en Gaza esta alineación este encuentro tiene también como objetivo legitimar de alguna manera lo que tiene que ver con lo que es el memorando que se firmó con el cuerpo ingeniero de la marina de los Estados Unidos que eso se firmó tiene que es el cuerpo ingeniero de la marina de los Estados Unidos es un cuerpo de 37.000 hombres que tiene ya en control del Mississippi el Mississippi los ríos y los mares primero es un tema de defensa de integridad fluvial y marítima entonces ellos controlan su río y tratan de colonizar todas las vías fluviales del mundo ¿no? el Amazonas el Shansen bueno el Lorinoco bueno el canal de Panamá y quieren tener el control entonces se han firmado como ya lo han hecho con Paraguay es decir el cuerpo de ingeniero de la marina quiere tener el control de esta vía fluvial y hacernos retroceder en los que habíamos logrado los argentinos a partir de esta pelea es cierto que estamos en un momento difícil pero también es cierto que logramos que digamos que se constituyera una vieja reivindicación histórica que tenía que ver con quién gobierna la la mal llamada hidrovía esto de 3442 kilómetros que llega al corazón de América del Sur y logramos que las provincias ribereñas las siete provincias junto con el poder ejecutivo digamos establezca un gobierno y que el gobierno lo deje de tener los exportadores en su mayoría extranjera y pasamos a tener gobierno entonces quieren construir consenso para desarmar no es cierto de carácter nacional e internacional para la prestación del servicio del dragado y para legitimar digamos lo que es una clara claudicación al pueblo a la patria que es que además esto tiene que ir al ministerio de defensa esto hay que hacer honesto el sentido de que pero meter ejércitos extranjeros de la Marina en este caso esto es una clara claudicación digamos sobre entonces bueno al mismo tiempo estamos peleando por el canal Magdalena que ahora el día jueves estoy yendo a La Plata donde estamos trabajando y estamos bastante cerca de todas estas idas y vueltas que la gente se interpele y dice por qué por qué sí que se hace que no se hace por los intereses que tiene porque toda la política internacional está presidida de guerras en curso y perspectiva de guerra hay guerras regionales y perspectiva de guerra global las mercancías tanto como Medio Oriente es muy parecida a la Cuenca al Plata porque Medio Oriente tiene si el conflicto Medio Oriente nunca lo va a entender si no entendés en su complejidad pero el punto del petróleo que tiene un saldo exportable el 40% si la seguridad en materia energética la tiene Medio Oriente y en materia alimentaria la tiene América del Sur esa es la importancia que tiene entonces en este mundo se van convirtiendo en un arma por eso tanto interés en Estados Unidos hoy está viniendo la Cuarta Flota meternos una base en Tierra del Fuego por ese nuevo reparto del mundo bajo otra forma que es la guerra y en eso la ocupación de los ejércitos Cuarta Flota base en Tierra del Fuego y controlar el Paraná y sobre todo el estuario del río La Plata tener en cuenta que ahí se desarrolló la Segunda Guerra Mundial porque estaban los figuríficos del lado de Montevideo de los hermanos uruguayos y del lado argentino hay que controlar la proteína ningún ejército gana una guerra ¿no es cierto? si no es con energía y con alimento y nosotros los pueblos de América del Sur ¿no? la causa de la causa de una paz justa duradera que está en juego nuestra integridad territorial fluvial y marítima ser conscientes de esto todo esto que es un privilegio que nos daría posibilidades a la felicidad poco lugar en el mundo con petróleo con litio con esta es decir este saldo exportable en materia de proteína esto es la potosí del siglo XXI ¿se entiende? esto es lo que nos duele pero bueno por eso vamos alternando esto de la denuncia y la propuesta y sembrar una conciencia soñemos un poquito muy breve ¿qué pasaría si fabricamos los 118 barcos que necesitamos? ¿por qué no lo hacemos? ¿no? ¿qué pasaría si producimos las 2400 barcasas ¿por qué no lo hacemos? ¿qué pasaría si construimos los 39 buques en materia petrolera que necesitamos? ¿por qué no construimos los 840 flotas pesqueras? ¿por qué no construimos nuestra lo que tiene que ver con toda la industria naval en materia de defensa? ¿se pueden crear millones de puestos de trabajo solo solo para citar una que no necesita financiación? porque la financiación está ejerciendo un derecho el derecho soberano ¿no es cierto? en materia del flete que lo tienen todos los países del mundo y se lo puede ejercer sin tener barco Luciano la última pregunta y ante un gobierno nacional que en lo ideológico parece no querer moverse ni un centímetro ¿es posible que desde el gobierno de Santa Fe se pueda hacer algo en la materia en la que estamos charlando? bueno yo entiendo que el gobierno no no vamos va en un sentido contrario mira yo te digo no hay un registro de puerto en la provincia de Santa Fe seamos prudentes pero lo que vemos es que hoy se va a endeudar a la provincia para hacerle los caminos y la logística a estos tipos que aparte no pagan el ingreso bruto un que osquero un almacenero ¿no es cierto? el vecino que fuiste a comprar recién no sé ese paga ingreso bruto 3,5 2 4,5 depende del rubro es decir cualquier santafesino de a pie a pie paga ingreso bruto pagamos el IVA ¿no? y estos tipos no pagan pero además te quiero dar una nota que no se la di a nadie en el sentido de que no hay un registro de puerto en la provincia vos sabías que no hay un registro no sabemos los santafesinos cuántos puertos hay googlealo que está viste que vos entrás y consultás todo bueno no lo vas a encontrar la ciencia cierta no vas a saber ¿no es cierto? cuántos puertos hay y menos aún vas a saber cuánto paga el impuesto inmobiliario pero no ¿a quién le pagas? bueno acá estos tipos están exentos y la bolsa simboliza eso arroz innovación de crecimiento de cosechas récord pero lejos de igualar no desiguala por eso alternamos con las propuestas ¿no es cierto? en materia de esto y un poquito fuimos a plantear eso por fuente tuvo mucha repercusión a nivel de los medios Luciano te agradecemos el contacto y la seguimos en cualquier momento muchísimas gracias por estos minutos muchísimas gracias nos estamos viendo hasta la próxima chau chau